Con una rubia en el avión, directo a Brasil Me voy de shopping, me voy de compras Me voy con ella, que es una estrella Llevo las gafas, también las patas Llevo el esnorque, ay que calor que hace acá Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran, nadie se acerca A preguntarme, ¿qué hago con ella? Ella es tan suave, es tan serena Es como un ave, sobre la arena Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Son pocos días, y es tan intenso Y ahora que pienso, no volvería Que buena suerte Que buena suerte, que se me hizo Fuiste el pasaje, al paraíso Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Con una rubia en el avión, directo a Brasil Y ahí me esperan mis compatriotas Que no imaginan, la cruel derrota Y al bajar del avión, estaban ahí Que papelón, no les quise mentir No pude con ella, y tuve que dormir Bajo las estrellas, y un frío castín Con una rubia en el avión, no pude dormir Cuando bajen del avión, te van a reír Cuando bajen del avión, yeeey Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, around Con una rubia en el avión, directo a vestir, con una rubia en el avión Dispuesto a morir, con una rubia en el avión, directo a vestir, con una rubia en el avión